Bueno, a ver cómo van mis inversiones en criptomonedas. Bitcoin bajó, Ethereum bajó, ¡perdí todo! Bueno, mejor me sigo dedicando a la música que me da un poquito mejor que con todo este tema de las criptomonedas, los NFT y Sarasa. Parece que gustó mucho el video en donde analicé el tema Discipline de la banda mexicana The Warning. Veo que son muy fans de este maravilloso Power Trio, así que hoy vamos a reaccionar y analizar al tema Choke o Choc o Chuck, como Chuck Norris. Bueno, vamos con esto a ver qué pasa. Empieza a cantar en la nota Re, Sol menor. Bien, ahí está ahí. Entonces tenemos en la primera parte que es como una suerte de introducción cantada. No aparece el instrumental automáticamente, sino que primero va con Dani cantando, que es la guitarrista. Y vamos a ver, hasta ahí hace Sol menor, Re menor, Fa mayor. El otro tema también estaba en una tonalidad menor, si mal no recuerdo en Re menor. Discipline, así que vamos a ver cómo sigue esto. ¿Escuchaste eso? Mirá, maravilloso lo que pasa. Re menor, Fa, y vuelve al Sol menor. Vuelve al Sol menor y después hace este acorde, para bajar acá. Y yo calculo que volverá a empezar en Sol menor. Vamos a ver si no me equivoco, porque ahí hace Sol menor, Re menor, Fa mayor. Vuelve al Sol menor. No, con esta progresión de séptimo antiguo se le llama, porque es un acorde mayor que está justo antes del acorde menor, que es el primero de la tonalidad. Hace el sexto bemol, que es el Mi bemol mayor. O sea, sexto, quinto. No hay como esta cadencia rota plagal. Y debería resolver acá. Pero vamos a ver qué pasa. Entra el riff rockero que estábamos esperando de parte de The Warning. A ver cómo es. Empieza en Sol. ¿Escuchaste eso? Vamos a poner una guitarra. Bien, a ver si es eso. Y no empieza en Sol menor la estrofa, ¿no? Hasta acá tenemos la intro cantada al principio. El riff, que es una forma distinta de comenzar un tema, ¿no? Porque habitualmente arranca con una melodía instrumental para hacer una introducción. O directamente arrancando en la estrofa. Pero acá hizo como una introducción. Vamos a ver la letra, porque me parece muy interesante la letra. Dice traducida, por supuesto, ¿no? Porque está en inglés. No voy a decir adiós. Al final, no importará en absoluto. Estoy seguro, o segura en este caso. No sobreviviré a la caída. No, Chuck es... O Chuck es como sumergirse, ¿no? Chuck ahogo. Por lo menos la primera frase, que es la de la introducción, que la hace cantar. Así como si fuera un lamento. No con la guitarra sola. Me parece que es muy evocativa, por lo menos. Veamos qué sigue. Arranca en Mi bemol, ¿no? Este acorde raro que había... Raro, ¿no? Entre comillas. Habíamos dicho que apareció al principio para bajar al Re mayor. Que es el quinto grado de Sol. Y yo decía, bueno, va a resolver acá. Resolvió, de alguna forma. Porque justo en ese momento, van como a un pequeño silencio. Y arranca el riff solo de guitarra. Y justo en la última partecita del riff. En la parte que hace... En esa parte que va un La bemol. Que es muy raro que aparezca, ¿no? Porque es un segundo bemol. Es como si hicieras esto. Pero ya se hicieron esto. Maravilloso. Tres notas nada más para hacer un riff todopoderoso. Sube al Fa. Sube al Sol, ¿no? Muy tranqui eso. Sexto, séptimo. Es lo que podríamos llamar un final épico. De hecho, esta clase de finales o de principios, ¿no? Yo le digo final porque habitualmente se usa mucho para los finales de frase. O sexto grado, séptimo grado, primero. Y el primero puede ser mayor o menor. Pero lo importante es que el sexto y el séptimo sean acordes mayores, ¿no? Porque uno se precipita hacia el final. Y si fuera mayor, es como muchísimo más conclusivo. Pero acá es Sol menor porque es más oscuro. Escuchá la batería. Muy poco escuchado en el rock eso, ¿eh? O al menos en esta suerte de rock proto noventoso, ¿no? Como que tiene cierta reminiscencia al rock de finales de los 90 y principios de los 2000. Pero con un sonido mucho más moderno y refinado. Pero la batería es muy particular lo que hace. Que golpea en el tacho y en la chancha que tiene acá al costado. Sigue casi la misma progresión. Creo que cambia un poco. Y entramos al estrillo, ¿no? Entonces, la primera parte. Mi emol. Fa. Sol menor. Vuelve al Fa. Que está muy bien porque deja la primera parte de la estrofa abierta para ir a la segunda. Bueno, el cambio está en la batería. Va acá, creo. Do menor. Y después mi emol. Para entrar al estrillo. Que cae efectivamente en Sol menor. Que hasta el momento parece ser la tonalidad que regentea, que domina toda la canción. Y me parece que ahí cuando dice que va al choque. Veamos la letra. Ya habíamos dicho al principio. Luego dice, usa tus lágrimas como joyas. Ese vicio es caro, pero el arte está muerto. Qué frase poderosa, ¿no? Y triste a la vez. Murió conmigo. No llores. Es como un mensaje entre triste y esperanzador. No está como casi advirtiéndole a un otro que todos nos ahogamos. Nos sumergimos en el pozo en algún momento. Pero es posible salir. Y ahora el estribillo va a decir, solo déjame ahogarme. No, just let me drown, let me drown, let me dive in. Como bueno, listo. Dejame que me hunda que voy a salir de alguna forma. Veamos cómo canta toda esta letra en inglés, por supuesto. En esta parte del estribillo hace un acorde que había aparecido antes, que es el do menor. Primero sol menor, do menor, fa. Repite. Y de hecho en esta parte aparece justamente cuando va al estribillo, la de Choke, la de ahogarse. Aparece una chica, por lo que entiendo que está hundiéndose en el agua. Y de hecho me hizo acordar mucho a un fotógrafo ruso que se llama Nikolai Tikomirov. Que tiene como una saga, una serie de fotos que se llaman Zero Gravity o Gravity Zero. Que reproducen como esta suerte de hundimiento. O también me hace acordar a uno de los artes de etapa del libro de Milan Kundera, La insoportable levedad del ser. Que me parece que va en sintonía con esto que hasta el momento está transmitiendo esta canción. Bien, esa segunda parte del estribillo que parece como la partecita un poquito más esperanzadora. Tiene un acorde más. Decíamos sol menor, do menor, si bemol mayor. No, que es el acorde más esperanzador. Y vuelve al fa. Muy bien, terminar una frase con el comienzo de otra. Let me turn Y va al riff, ¿no? Y ahora calculo que vendrá o vuestra estrofa o vuestro estribillo. Estrofa. En esta parte dice como tirando a la deriva a la confianza, deslizándose por mi garganta hasta mis pulmones. Hace frío pero aquí me quedaré cómodamente en el dolor. En esa parte que dice Comfortabling Pain, como el Comfortabling Am de Pink Floyd. Me parece que también eso es muy evocativo porque hay ciertas palabras que no se usan en todas las canciones. Y cuando aparece una de esas palabras me parece que hay que prestarles atención porque nos están queriendo decir algo. Están queriendo establecer cierta conexión con cierto inconsciente colectivo musical que todos guardamos porque escuchamos todas estas canciones en algún momento. Lo cual me parece muy inteligente y muy artístico sobre todo, ¿no? Porque acá la inteligencia es la inteligencia artística. Aquella que nos permite evocar sentimientos, situaciones o imágenes mentales. Ni nada más, ni nada menos que a través de la música. Bueno, voy a dejar de ponerme tan poético y vamos a seguir escuchando un poquito de The Warning. Además me gusta la bronca, ahí está justo captada en acción, la bronca con la que canta Dani es maravilloso. Le pone muchísima, muchísima onda. Ahí volvió la estrofa a la primera que habíamos escuchado, con lo cual esta tiene que ser distinta. Ahí cambia, vamos a ver cómo sigue, hasta ahí. Baja el Fa. Ahí después de tirar la bronca, ¿no? Que la habíamos captado antes, baldo menor. Reutiliza la misma idea que habíamos visto en la introducción cantada, ¿no? Esta idea de mi bemol mayor, re mayor, ¿no? Del sexto que baja al quinto. Y le da como esta sensación de grandiosidad y de que va a concluir. Y una esperaría que fuera el sol menor, ¿no? Entonces decíamos sol menor, Fa, mayor, Do, mi bemol, Re. Que es el mismo giro armónico que había hecho antes en la introducción. Y después de eso se engancha con la primera parte de la estrofa que habíamos visto, ¿no? La de mi bemol, Fa, Sol. Que sube. Como conteniendo, ¿no? La subida. Y la segunda vez que repite eso, aparece otra vez lo de la batería. El pan, 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 pan. Todo a contratiempo, ¿no? Para desembocar claramente en un nuevo estribillo como era de esperarse. Y ahora después de este segundo estribillo aparece como una parte C, ¿no? Como una estrofa alternativa u otra estrofa que no había aparecido todavía. Que no arranca en sol menor. Fa. Sube. Es muy interesante esta parte, ¿no? Porque hace primero el Fa. Sube al Sol menor. Si bemol. Es otra parte esperanzadora. El si bemol aparece como el acorde esperanzador, me parece, en este tema, ¿no? Y cambia en esta parte. Y en esa parte que hace como un pequeño glissando o portamento. Y que va a la parte del Let Me Draw desde el Mi bemol. Es tan sencilla pero tan atractiva esa melodía. Y de hecho hacen como un pequeño drop en ese momento, ¿no? Bajan muchísimo la intensidad. De hecho es cuando la chica está como saliendo del agua. Exactamente como resurgiendo desde donde se había hundido. Pero aparece el coro del estribillo. Digo, estas partes en las que aparece algún coro o algún fraseo sobre alguna vocal como O. Por ejemplo, tal como habíamos visto en el video de Disciplay. Que si no lo viste te lo dejo por acá arriba o debajo en la descripción. O en el comentario fijado para que puedas ir a verlo. Estas quizás sean entonces las mejores partes. Las que incluyen esa pequeña melodía que es súper memorable. Porque es sencilla y muy cantable para cualquier tipo de público. Bellísima. Entonces escuchamos el drop que hacen. Solamente con la guitarra y quizás algún pad de fondo. Pero me parece que es solamente la guitarra de Dani con algún efecto encima. Y el levare tipo creyendo que empieza a hacer la batería. Como con chanchas o tacho y chancha. Pam, 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 pam. Para desembocar. Estimo yo otra vez en el estribillo que va a dar fin a la canción. Porque ya estamos como en la última partecita del audio. Claramente venía el estribillo. Hay una parte muy linda que canta Dani que hace como un melisma, ¿no? Que arrastra una vocal y además es muy linda la estética del video también. Esta me parece que es súper rescatable. Que el mensaje que transmiten a través de la canción tenga relación con el videoclip. Que se hace que muchas veces parece que no tiene absolutamente nada que ver. Y uno dice, bueno, cuando encuentro estas joyas está bueno resaltarlo. Escucha entonces el melisma que hace Dani en esta parte. Tremendo, hermoso. Continúa el estribillo como ya lo habíamos escuchado y va hacia el final. Y en la parte de Cae justo en la misma nota, hace lo que se llama elisión. Cuando vos caes en una nota que además de ser la última de la frase anterior. Es la primera de la siguiente frase, ¿no? Cuando ella dice Let me draw Que en la última en ese drum Es, o draw como se diga Es el sol Es la primera nota del riff Maravilloso Y a ver cómo termina Muy bien, hicieron el final evitado, ¿no? Fa, la, sol Ahí cortado, fíjate Maravilloso, tremendo. Otro video de reacción, análisis musical Más de esta banda maravillosa Que es The Warning Así que por lo pronto Nos estamos viendo en el próximo video Y dejen sus likes Así puedo hacer otro nuevo Chao Más de esta banda maravilloso Más de esta banda maravillosa